Comenzamos repasando los actos navideños de este fin de semana y empezamos por el pregón de navidad, un pregón que corrió a cargo de la periodista Paloma Gómez Borrero y que tuvo lugar en la iglesia del Carmen, un templo que se quedó pequeño para los cientos de vecinos de Guadalajara que acudieron a escuchar el mensaje de paz y felicidad que quiso transmitir la pregonera. La iglesia del Carmen abría un año más sus puertas para dar la bienvenida a los cientos de guadalajareños que querían escuchar el pregón de navidad. La Fundación Siglo Futuro comenzaba recordando que son tiempos en los que continuamente nos llegan mensajes navideños pero con regalos y juguetes en sus lemas, algo muy diferente del significado real de estas fechas en las que hoy más que nunca no debemos olvidar el dolor de muchas familias. Son tiempos que ya se prolongan demasiado, realmente difíciles y dolorosos y el pensamiento de muchos españoles es cómo sacar adelante a la familia o en bastantes casos qué hacer para vivir de la caridad y de la solidaridad. No podemos callar lo que vemos, oímos y sufrimos porque el deterioro económico arrastra y se lleva a la crisis social y a la crisis lo más importante, la crisis de valores y entonces la moral y la ética no se respetan. Una llamada a la solidaridad y a la celebración de unas navidades que necesitamos todos, mayores y pequeños, con las que nos podamos acercar verdaderamente a los que peor lo están pasando. Así lo señalaba en sus palabras de bienvenida el rector del Carmen, Pedro Ruano. El momento sin duda más esperado llegaba con las palabras de Paloma Gómez Borrero, quien tras dedicar unas palabras a la provincia de Guadalajara, comenzaba describiendo los conflictos en diferentes lugares del mundo y la necesidad de mensajes de esperanza. Más que nunca necesitamos hoy el mensaje de esperanza para que allá donde se dispare los hombres carguen con flores los cañones y las armas y donde reina la miseria y la injusticia se hace un canto de vida, de fraternidad y de solidaridad. Como les decía, acabo de llegar de Roma, la ciudad de las Siete Colinas, centro de la cristiandad, y he pensado que les gustaría escuchar el eco de la Navidad Vaticana con el telón de fondo de la Basílica de San Pedro y con ese columnado del Bernini que se abre para acoger al mundo en un inmenso abrazo de amor. Continuó relatando las diversas anécdotas de una vida dedicada a informar desde la Santa sede. Así nos fue acercando lo más posible a las diferentes tradiciones italianas en fechas navideñas. Una de ellas, la incorporación de personajes muy particulares a los belenes napolitanos. Han empezado a salir las figuritas de Mandela que lo van a poner en los nacimientos napolitanos. En Roma los más populares son el de la escalinata de la plaza de España que pone el ayuntamiento de Roma. Generalmente es como hacer nacer al niño Jesús en un barrio del típico barrio del Trastévere romano. Y luego está también, y es uno de los que hay que ir a visitar siempre, el de los barrenderos de la plaza de San Pedro. Los barrenderos tienen su jefe, que es Giuseppe Gianni, que es un experto, un artista, y que pone el nacimiento que vamos todos a ver. A la entrada todo es como una especie de pasillo con los cubos de la basura pintados de purpurina llenos dentro de flores de Navidad. Y luego llegamos ya al nacimiento. Por cierto, fue de una visita de Juan Pablo II a los barrenderos de la que salió la única boda que se celebró en el Vaticano y que celebró el mismo Papa. Al final llegaba la esperada felicitación de la pregonera. Permitidme que desde esta Iglesia del Carmen formule un augurio de esperanza, amor y paz. Porque Jesús está a nuestro lado. Aunque el mundo no lo conozca o no le quiera conocer, Él es. Aunque los suyos no le acepten o no le quieran aceptar, Él nace. Unámonos todos, hombres y mujeres de los cinco continentes, hombres y mujeres de Guadalajara, despierten los que todavía tienen el corazón dormido, para no perderse el canto de alegría de los ángeles que entonan un himno de paz, de tolerancia y de hermandad. Señores y señoras, amigos todos, que el augurio de esperanza en verdad nos despierte y recuerde que somos los pastores de nuestro destino. Seguidamente, tras su intervención, se le hacía entrega de un pequeño recuerdo para después dar paso al concierto que, tras tocar diversas piezas, acabaría con un villáncico con el que ahora ya sí se da por comenzada la nueva época navideña. No solo la pregonera, también desde la Fundación Siglo Futuro y desde el Ayuntamiento de Guadalajara se quiso desear felices fiestas a los asistentes. Paz para todos, la necesitamos. Esperanza para construir un mundo más justo y digno de ser vivido. Y amor, que es la emoción que más nos humaniza y nos asemeja al niño que nació en Belén. Paz, esperanza y amor, que les deseo yo a todos ustedes. ¡Feliz Navidad! La situación actual nos está brindando la oportunidad de descubrir el lado más humano y solidario de las personas, de ver cómo nos volcamos cuando se nos pide colaboración y ayuda para quienes más lo necesitan. Y eso debe ser un motivo de satisfacción y de orgullo para todos. Tenemos que tener presente que nuestra verdadera riqueza como personas es esa. Lo material se desvanece, pero los valores que hemos cultivado durante toda una vida perduran. Espero y deseo que paséis unos días inolvidables. Que el programa que el Ayuntamiento ha elaborado os ayude a sentir con más intensidad, si cabe, ese verdadero espíritu navideño. Más asuntos que tienen que ver con la Navidad y con lo que abríamos el informativo de hoy. La edición número 23 del concurso de Villancicos Ciudad de Guadalajara ha vuelto a mostrar una de las imágenes más tradicionales de la Navidad con un lleno prácticamente total en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Una gala que le llevaremos hasta sus hogares en dos fechas también muy especiales, tanto el 24 de diciembre, Día de Nochebuena, como el 25 de diciembre, Día de Navidad. Podrán disfrutar de todo lo que dio de sí y fue mucho este concurso tradicional de Villancicos Ciudad de Guadalajara que este año ganó la Ronda Villa de Lupiana. La edición número 23 del concurso de Villancicos Ciudad de Guadalajara volvió a mostrar una de las imágenes más tradicionales de la Navidad con un lleno total de las butacas del Teatro Auditorio Buero Vallejo. Las zambombas, flautas, panderetas y guitarras acompañaron las voces de los 13 coros participantes. Coros de esta edición que interpretaron villancicos populares. Después de la interpretación de famosos villancicos y canciones de Navidad, el jurado otorgó cuatro premios. La Ronda Villa de Lupiana recibió el primer premio con una cuantía de 500 euros por su interpretación. Brilla un gran resplandor. Un ganador experimentado porque en las ediciones de 2008, 2009 y 2011 la Ronda Villa de Lupiana se alzó con la primera posición. El grupo musical de pareja quedó en segunda posición recibiendo un premio de 250 euros tras la interpretación del tema Río de Amor. El tercero de los premiados fue la Asociación de Mujeres de Socedón con la canción Misa del Gallo. El coro parroquial San Pedro Apóstol con el tema Nímbalo de Resplandor obtuvo el premio al mejor grupo joven que asciende a la cantidad de 250 euros. Además, todos los participantes han recibido una cuantía de 60 euros en concepto de aguinaldo por su participación. También al Colegio Albar Fáñez se le concedió una mención especial al haber realizado una puesta en escena de la losa en la que participaron 75 miembros. De todas las actuaciones podrán disfrutar a través de las cámaras de televisión guadalajara en sus casas, tanto el día 24 de diciembre, Nochebuena, como el día de Navidad, el 25 de diciembre.